En esta oportunidad todos los padres del personal militar y civil de la Guardia Nacional Bolivariana disfrutaron de un día ameno con encuentros deportivos, recreativos, rifas y talentos musicales. En tal sentido, el general de división Octavio Javier Guzmán Chacón, jefe de la comandancia del personal de la Guardia Nacional Bolivariana, nos dio la información al respecto. Estamos cumpliendo una actividad social muy importante como es la celebración del Día del Padre. En esta oportunidad más de 300 padres entre personal militar, personal no militar, con sus familiares. Hemos compartido aquí toda la mañana, parte de la tarde, donde se han iniciado con una actividad deportiva, con los juegos en las disciplinas de futbolito, basquetbol, así como también voleibol, y juegos tradicionales como bolas criollas y juegos de mesa. Acompañados con también una rifa, donde productos donados por la caja de ahorro del componente han sido rifados al personal. Y posteriormente estamos les brindando a todos ellos, como la gran familia Guardia Nacional Bolivariana, un tradicional almuerzo y la rifa de estos importantes regalos, compartiendo como debe ser, llevándole esa sana diversión, ese momento de compartir en este día tan importante como lo es la celebración del Día del Padre, en esta oportunidad a los padres de la gloriosa Guardia Nacional Bolivariana. Asimismo, los padres que hacen vida dentro de esta unidad militar pudieron disfrutar de esta actividad deportiva, en conjunto con sus compañeros de trabajo y disfrutando a su vez su Día del Padre. Vale resaltar que el padre en Venezuela se celebra el tercer domingo del mes de junio. En esta fecha no solamente se rinde tributo al padre, sino también a todos aquellos hombres que actúan como figuras paternas, como lo son los padrastros, tíos, abuelos y en general aquellos que contribuyen en la crianza de los pequeños. Ser padre es reconocer la disciplina y rectitud con la que educan a sus hijos, recordar sus enseñanzas y consejos que con sabiduría impartían en largas tertulias familiares, el cual los enorgullecen de que dieron un nombre limpio, respetable y digno, con la más grande herencia del ser humano. Para el informativo TV Fan en la Cámara Sargento Primero Figueroa José Gregorio, quien reportó María Ángeli Carmona.